El artista colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores este domingo con un anuncio inesperado, regresará a la música con nuevas canciones o así lo anunció en su cuenta oficial de twitter, lo prometido es deuda familia, vengo para ustedes con música nueva a partir de esta semana que empieza y se van a dar cuenta que les voy a pagar esta deuda con interés, escribió en la publicación. Cabe recordar que el artista anunció que se retiraría temporalmente de la música y de las redes sociales en 2022 y aunque en ese momento no especificó cuánto tiempo se tomaría, todo parece indicar que el artista regresaría con un nuevo álbum de estudio después de Jose 2021, su último disco, una de las razones por las que el artista tomó la decisión fue dedicarle tiempo a su familia. Balvin también especificó que sus nuevos lanzamientos verán la luz entre este lunes 26 de febrero y el viernes primero de marzo. A lo que sus seguidores respondieron en varios comentarios que querían verlo de nuevo en los escenarios, en 2023 anunció la gira que bueno volver a verte tours, que incluye 20 conciertos y que comenzará el 26 de abril en Frankfurt, Alemania y terminará el 5 de junio del 2024 en Londres, Inglaterra. En su perfil de Instagram también dio pistas de lo que parece ser su nuevo sencillo con un clip de una mujer con un labio rojo que escribe tres letras S. En un espejo se rumora mencionando a la mujer más jefa que conoces que cuando el tipo se le pone cabrón Balvin tengale miedo, reveló en la publicación. En el primer video se le escucha al paisa interpretando un pequeño fragmento del nuevo sencillo, en las siguientes imágenes se le ve trabajando en compañía de Patricia Alfonso y caminando por un pancillo junto a su esposa Valentina Ferrer. Balvin había lanzado recientemente la canción Gafas Negras junto a Maluma y desde entonces sus fanáticos esperan sus nuevos lanzamientos. Tu canal Aisla TV te mantendrá al tanto de todo lo que suceda con tus artistas favoritos. Ya con esto me despido familia nos vemos en una próxima.